Mariana, ¿qué haces aquí? Es lo mismo que me pregunto yo. ¿Qué hace usted aquí? Usted te ves muy... Lo que tengo que hacer para descubrir la verdad. ¿Entonces qué? ¿Ya me va a contar? Explíquenme. Señorita, se tiene que retirar. ¿Qué? Oiga, espérame, ¿qué le pasa? Suéltala, suéltala. Tranquilos, tranquilos. No hay necesidad de ponerlo con Dios. Por favor. Se va conmigo. Por supuesto, un disorrupto. Adelante. Por aquí. Muy bien. La siguiente ronda de bebidas corre por cuenta de la casa. Así que, ¡alegría, alegría, alegría! ¡Vamos! Espérese, tengo que regresar por mis cosas. No, no, no. Toma. Prefiero que no regreses allá adentro. Fue en Salvatierra. El señor Osvaldo me instrucción de regresarle esto. Gracias. ¿Qué, no? ¿Que le habían robado a la moto? Tengo que explicarte muchas cosas. Bueno, yo voy al casino desde que tengo unos 15 años. Sufría. Sufro de insomnio. Y me volví un jugador frecuente. Me apuesto muy seguido y a veces hasta pido prestado para seguir jugando. ¿Tiene amigos ahí dentro? Eso creía al principio, pero ahí no existen los amigos. Solo la gente que se cobra su dinero en la mala. Es como un lugar que cada vez pide más y más y luego ya no puede salir. Sí, he escuchado eso antes. Que también pasa con el alcohol y que pasa con las drogas. Y pasa con el juego. ¿Sabe qué? Uno empieza a curarse cuando acepta las cosas tal y como son. Tienes razón. Soy un adicto. Está claro por qué mi padre me ha cortado el acceso al dinero de la empresa y mis tarjetas de crédito. Soy una vergüenza. No, 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 mi amor. Usted no es una vergüenza. Un adicto sí. Pero pues cualquiera se puede equivocar. Y cuando uno toca a fondo, nomás nos queda mirar hacia arriba. No sé si pueda lograrlo. Ay, claro que sí. Y lo tiene que hacer por amor a usted mismo. Y cuando lleguen las tentaciones, pues... ¿Lo puede hacer por amor a su papá? No. Voy a hacerlo por amor a ti. Porque quiero ser un mejor hombre para ti, Mariana. Eso nos gustaría mucho a todos. Te juro que nadie me había escuchado así. ¿Cómo lo haces tú? Bueno, pues es que viendo esos hojasos tan bonitos, pues nada más me quedo como mensa, ¿sí? ¿Cómo no me vas a atraer, loco? ¿Sabe qué es lo malo? Que ahorita vemos todo color de rosa. ¿Y eso qué tiene de malo? Pues... No sé qué... Qué chance tarde o temprano nos va a dar como que un golpe de realidad. Tú eres mi realidad ahora, Mariana. Es que usted y yo somos bien diferentes. Y a lo mejor ahorita todo lo ve bien divertido y... Y después ya no tanto. Tú eres la que debería de avergonzarse de alguien como yo. Y aún así me aceptas. Me escuchas. Te amo, Mariana. Así. ¿Cómo eres? Yo también quisiera decírselo, pero... Pero pues tengo muchos miedos aquí adentro que no sé cómo explicar. Alguien muy inteligente me dijo que uno empieza a curarse cuando acepta las cosas como son. Yo también te amo. ¿Santejo no viene a desayunar? Hoy salió más temprano que de costumbre. Ahora sí que lo han de estar exprimiendo como jugo de naranja. Luis Alberto, ¿podría hablar contigo a solas después de desayunar? Prefiero llegar temprano a la oficina. Sí, pero no serán más de diez minutos. Hola. No me digas eso. ¿Pasó ahorita? Está bien. Te llamo en cuanto sepa. ¿Qué pasó? Hay un problema con el sindicato en la planta de Michoacán. Es un tema delicado. Voy a tener que ir. ¿Tú? Sí. No, ni lo sueñes. No vas a viajar ahorita. ¿Por qué no mejor mandas a León? ¿A León? Está bien. Voy a marcar. O podría ir Luis Alberto. Lo puedo hacer sin problema si es que tú así lo quieres. Ándele, Don. Y así lo resuelve ahorita mismo. ¿Está bien? Muy bien. Voy a estar de regreso por la tarde. ¿Me acompañas, Mariana? No me vendría mal que me echaras una mano. Ah, pues sí, claro que sí. Si usted está de acuerdo. Sí, sí, creo que sí. Nos adelantamos entonces y platicamos de regreso. Muy bien. Gracias, papá. Sí. Vamos, vamos. Permiso. Sí. Ay, nanita chula. Nunca me imaginé que me iba a subir una cosa de estas. Siempre hay una primera vez. Y me gusta que sea conmigo. Bueno, pues a ver si dice lo mismo cuando empiece a gritar, ¿eh? Lo que yo quiero gritar es a los cuatro vientos que te amo. Ay, ¿en serio? Sí. Híjole. No, pues ya no sé qué me da más miedo. Si el helicóptero o la reacción de los demás o la reacción de Soraya. Soraya, con el tiempo lo va a entender. Sí. Ella, en el fondo, es una mujer comprensiva. Pues era muy en el fondo, ¿eh? Lista. Cinturón. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde aquí arriba todo se ve diferente, ¿verdad? Sí. Y el cielo, híjole. Se ve mucho más bonito que nunca. Tú te ves mucho más bonita que nunca descubriendo el mundo. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Tranquila, fue una turbulencia. ¿Una qué? Turbulencia. Es el cambio de temperatura y presión en el aire que provoca... Ah, ya, mejor ya ni me diga. Así que eso me va a poner más nerviosa. No, 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 no. ¿Y ese rayo? ¿Lo vio? Ay, no, no. A mí se me hace que ya va a empezar a llover. Porque el cielo se está poniendo muy oscuro. Híjole, mejor nos regresamos, ¿sí? No es la primera vez que me agarra una tormenta en pleno vuelo. ¿Y qué? ¿No le da miedo? No. Estos aparatos están diseñados para soportar eso y mucho más. Ay, no, 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 no. Ay, salguitas, por favor, que no empiece a llover, por favor, por favor, por favor. Ay, no. Ay, Dios mío. Ay, no, no, Dios mío. Pero si se está haciendo como que nos vamos a caer, nos vamos a caer. ¡Se va a caer, se va a caer! Mariana, tranquila, por favor. Sujétense bien. Los vientos son muy fuertes. Aquí torre de control, ¿me copian? ¿Qué pasa, Salvador? Tenemos una situación. No podemos mantener el rumbo. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Aquí torre de control, ¿me copian? Salvador, ¿qué está pasando? No tenemos comunicación, señor. Acabamos de perder el radio. Estamos volando a ciegas. Voy a intentar un aterrizaje de emergencia. Si está bien, hazlo. Ay, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, por favor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga, nosotros tu reino. Gracias, señor, tu voluntad de la tierra como del cielo. Dónde ser nuestro padre y cada día. Perdona, nuestras opesas como también nosotros. Ven, no, no. No, no, no. ¿Cómo que incomunicados? Becerra, ¿no puedes decirme que el helicóptero desapareció así del radar, sin más? Dios mío. ¿Te sientes mal? Voy por tu pastilla. Sí, sí. ¿Qué? Manténme al tanto, minuto a minuto. Ten, mi amor. Ten, ten, aquí está. Tienes que tratar de tranquilizarte, por favor. ¿Sí? Estoy segura que los van a encontrar. Y bien. ¿Quieres que le hable a Murillo? No quiero pasar por esto otra vez. Mi otro hijo no puede dejarme. No pienses en eso, por favor. Van a aparecer, te lo prometo. Y si no, ¿qué voy a hacer, Daniel? Me siento terrible. Ni siquiera pude pedirle perdón a Luis Alberto por haber dudado de él, por haberlo tratado de asesino, por pegarle sin motivo, por no ayudarlo con sus adicciones, por no darle el tiempo que necesita. Por todo. No, no voy a poder con este remoto. Los van a encontrar, mi vida. Vas a ver. Estoy segura que los van a encontrar. Muy pronto los van a encontrar. Alberto, Dios mío, dime que esto no está pasando, por favor. Tenemos noticias, ¿sabemos algo, algo? Dime que nuestro hijo va a estar bien, por favor, te lo olvide. Dime que va a estar bien. Tenemos que tener fe en que así será, Daniel. La vida no puede tratarnos tan duro. Tenemos que hacer algo para evitar que la prensa se entere. Yo no quiero volver a pasar por el calvario ese que vivimos cuando... Lo de Matías. No, no, eso no. Fue terrible. Toda la maldita prensa encima de nosotros como moscas buscando la lota amarillista. Lo único que quieren es vernos sufrir. Ver cómo los ricos también lloramos, para regocijarse con eso. Dile a Vicenra que se encargue. Sí, sí, él está enterado de eso. León, necesito que impidas que la noticia se filtre a la prensa. Mueve todos tus contactos, pero consigue eso. Soraya, ¿ya te enteraste de lo que pasó? No, he estado muy ocupada. ¿Qué? ¿Qué pasó? El helicóptero donde viajaban Luis Alberto y Mariana se perdió en medio del bosque. y nadie sabe nada de ellos. ¿Qué? ¿Pero cómo es posible que se haya perdido, León? ¡Por favor! Digo, la marginal me importa un blanco, pero a Luis Alberto no le puede pasar nada. Ay, Dios mío. ¿Están bien? Sí, gracias. Mariana. 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 Reacciona, Mariana. Mariana, reacciona. Santiago. Hay un problema con la abuela. Tienes que venir rápido. No me digas qué pasó. Santiago, ¿qué haces tan por aquí? Tenemos un problema familiar, Torres. Estoy al tanto. Ve. Gracias, gracias. Me cambio y nos vamos. Sí, sí, sí. Sí. Espero que estén bien. ¿Cómo te enteraste? Salió en las noticias. ¿Hablaste con tu familia o algo? Sí, ya hablé con mi mamá. Ok. Gracias. Gracias. Vamos. Mariana. 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 ¿Qué pasó? ¿Están bien? Sí, sí. Salvador tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia y te desmayaste. ¿Qué? Ahora tenemos que buscar un lugar para refugiarnos. Aquí cerca vi que pasamos una cabaña. Yo me quedo para reparar el rayo, dar aviso de nuestra ubicación. ¿Vamos? Vayan. Estoy preparado para estos percances. Gracias. Está bien. Ay, gracias. Gracias. Voy. Sí. Muchas gracias. ¿Sí va a estar bien? Gracias. Ay, Dios mío. Te cuidamos. Gracias. Ay, Dios mío. ¿Para dónde vamos? Para allá. Cuidado. Sí. Ay. Ay, qué frío. Ay, Dios mío. Vamos. Un poco más. Bien. No puede ser que no tenga noticias de ellos. Mi gente se está moviendo, don Alberto, pero en esa zona sigue la tormenta y eso dificulta la búsqueda. ¿Tienen bien ubicada la zona? Hasta donde se tuvo la última comunicación con el piloto. Pues mándame a rescatistas. Contacten gente de la zona. Quiero noticias y pronto. Es la vida de mi hijo y la de Mariana las que están en juego, becerra. Está bien, don Alberto. No, pues qué buena suerte tuvimos de encontrar este lugar, ¿no? Sí. Era demasiado arriesgado quedarnos en el helicóptero. Así podemos resguardarnos mucho mejor de la lluvia. Órale. No sabía que sabías hacer esas cosas. Ajá. Tengo muchas habilidades que tú aún desconoces. Sí, ya vi. A ver. ¿Qué hay acá? Ah, mira. Mi ropa. Se me hace que esto nos puede quedar. Mira. Con triste ropa. Yo creo que sí, te queda. Ah, qué bien. Sí, hay que quitarnos esto que está todo mojado. Sí. Bueno, me va a cambiar, pero no vayas a voltear, ¿eh? Tú tampoco, ¿eh? No. Sí, sin duda, no me importa si he perdido la cordura, si hoy comienzo a cometer una locura. Solo sé que sí, porque es una tortura no estar cerca de tus labios y tu ternura. Y te juro que en mis besos no habrá dudas. A mi lado tú estarás siempre segura. Tú me diste el nuevo aire y la frescura que en mi vida me he olvidado. Al borde de esta soledad que rescataste tú. Y me atraste y me tocaste. Te metiste entre mis planes. Me miraste como un ánimo más vacío. Te metiste cada falle que en mi alma lentamente seguridad.